que honda youtube como estamos los de lanai scorpion aquí el canal estamos de vuelta con cap duty gamers vamos a regresar acá un poco los vídeos tradicionales este va a estar acá de vuelta con guerrero en línea muchos juegos de pelea en línea street fighter tekken que ya va a salir estamos de vuelta con capdurio un poco de fifa otra vez a ver qué onda y chica el canal estamos viendo leo llevamos el gameplay vamos por el chopper gunner gamers hace por nos agarrar aquí unos ocho nueve matadas en hilo no para agarrarlo estamos viendo y aquí vamos bien hace rato que nos vamos a dar duré ya estamos varios en el lobby 34 parece que faltan algunos para que aquí vamos a ver vamos a hacer un papá y no vi a ver vamos a ver ok estamos aquí de vuelta creo que me agarró este la ua y tata un buen ahí bien escondido el compa en cambio 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 lo agarramos no de dónde no veo vamos a regresar a ese lugar vamos a ver aquí estamos llegando otra vez a esa área a ver a ver dónde está vamos a acomodarnos aquí del otro lado como que está muy abierto yo creo a ver si este árbol hubo que hay uno un cállate como que el árbol no nos cubre más vamos a estar en esta área a ver esperamos salgas vamos a otra área a ver aquí ok ok no donde donde un papá ya te dije no te asome no te asome te dije lo agarramos bien ok quién vino por acá quién vino por acá alguien vino por aquí no hubo ahí viene un papá ok vamos 3 el gamers eehh uh 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 qué rica yo ahí vi ahí vi ahí viene bien y estamos bien en half duré oh no se me fue y ya se fue para la derecha ok ok y con que no me empiezan a ubicar porque Apenas llevamos, ¿qué? ¿Tres? ¿Cuatro? Algo así ¡Oh! ¡No! ¿Por qué te asoman? Ok, ok, bueno, bueno Ok, nos faltan dos gamers Para el Chaper Garner, ¿eh? ¿Tan rápido? No despedí, a ver, vamos a ubicarnos a otro lugar ¡Oh! No, 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 espérate Deja mando esto, primero ¡Eh! Creo que están dando la vuelta Gamers, no, no, no ¡Y! Están atrás de mí, estoy a dos ¿Me muevo? ¿No me muevo? ¿Qué hago? ¡Veo! ¡Uh! ¿Qué agarramos? Pero eso no cuentan, no cuentan Ok, no, pero al parecer si están de este lado nos tenemos que mover Me van a llegar por Detroit Ok, allá está mi equipo No quiero correr Y que me maten gamers por la espalda, ¿eh? ¡Ah! Ni pedo, tengo que moverme ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Uh! Ya, ya escucho ¡Uh! Ya me están disparando, no sé si hay alguien más ¡No sé! ¡Vamos! ¡Salvate! ¡Uh! ¡Uno! A ver, ¿veo a alguien ahí o no? Estamos a dos, estamos a dos gamers del Chopper Gunner A ver, de este lado no sé a dónde ubicarme A ver, ¿cómo está aquí arriba? ¡Uh! Ya me ubicaron, no ¡No! ¡No! ¡Bájate! 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 ¡Ah! Deja a ver si lo puedo ver por aquí Ah, no veo, no veo, no veo, no veo No veo nada ¿Sabes qué? Voy a poner una Clamer aquí, no hace que vengan por mí, ¿eh? O me llegan por atrás Ok, vamos a intentar otra vez ¡Uh! ¡Uh! ¡No! ¡Creamer! ¡No! 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 ¡No manches! Ok Estamos a uno A uno, uno nomás, papá Uno nomás Aquí tiene que venir alguien Oh, no, ya Vienen por mí, güey, ok ¡Ay! Estoy a uno, ¿en serio? ¡Uh! ¡Ahí hay uno! No es cierto Ahí va otro, no, no, olvídate de ese ¡Oh! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué! ¡Cuánto lo agarré, eh! ¡Uh! ¡Shopper Gunner! ¡Ya! ¡Se acabó el juego! ¡Se acabó! ¡No hay por fin aquí en el Chopper Gunner! ¿Dónde están? ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Uh! ¡Ah! ¡Cállate! 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 ¡Uh! ¡Qué buen tiro no tengo, eh! ¡Tira! ¡Tira! ¡Uh! ¡Cállalo! ¡Cállate! 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 ¡Uh! ¡Vamos! ¡Pum! 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 ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Buena, eh! ¡Uh! ¡No, papá! ¡Mira qué! ¡Ey! ¡517! ¡Qué jaja de cuántos! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Allá! ¡Ah! ¡Ya me están tirando! ¡Uh! ¡Buena! ¡Uh! ¡Uh! ¡Get a la chapa! ¡Vamos! ¡Agárralo! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡No le puede dar! ¡Ah! ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¡Se nos hizo que irme a echar! ¡Ok! ¡Vamos a fumarnos aquí! ¡A ver! ¡Agarramos a otro ahí! ¡Ey! ¡Este lugar! ¡Esta posición me encantó, eh! Y todavía... ¡Eeeh! ¡Ah! ¡Ok! 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 ¡Ah! Yo creo que me voy a ir por el lado derecho, Gamesport! ¡Que de este lado ahorita tiramos muchas cosas! Y no sé si ya me tiene un ubicador así, ya al final del juego, ¿verdad? El juego estuvo bien, pero mira... ¡Uh! ¡Ahí hay uno, creo! ¡Rápido! ¡Oh! ¡No! ¡Ya me vio! ¡Ah! ¡No alcanza a apuntar! ¡Vamos del lado derecho! ¡Ok! ¡Aquí vamos! ¡Lado derecho! ¡Lado derecho! ¡Vamos a agarrar unos de sorpresa por acá! ¡Ah! ¡No veo a nadie! Es que estoy muy abierto y muy expuesto... ¡Uh! ¡Hay uno! ¡Oh! ¡No! ¡Se me fue! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Uh! ¡Bum! ¡Y! ¡Buenísima Gamers, eh! ¡Está saliendo un teléfono ahí ahorita! ¡Buenísima Gamers! ¡A ver! ¡No te asomes, eh! ¡Uh! ¡Cállate! ¡Ok! ¡Uh! ¡Ahí está Gamers! ¡Buen regreso a Cap Duty! ¡Vamos a tener aquí un poco más de Cap Duty! Igual hay otros géneros en el canal. ¡Chequenlo! ¡Vamos trabajando muchos RPGs! ¡Como Lord of the Fallen! ¡Es estilo de juegos! ¡Y vienen más este año Gamers! ¡Eh! ¡Va a estar bueno! ¡Estamos viendo! ¡Chequen el canal! ¡Leo! ¡Termino el video! ¡Aaah! ¡Gracias!